Cambiar la forma en la que se imparten las lecciones de fútbol durante las clases de educación física en los centros educativos del país es una prioridad del Ministerio de Educación Pública. Ante esto se encuentran realizando capacitaciones a los docentes de Pérez Celedón para que aprendan una mejor forma de dar lecciones de fútbol en las escuelas. Es importante que tener esta clase de entrenadores aquí, que los compañeros se aprendan los conceptos básicos en trabajar con los niños, lo cual es lo que a nosotros nos corresponde como educadores físicos y es sumamente importante porque ellos van a llevarse un criterio más amplio de cómo hay que trabajar con los niños enfocándose hacia el fútbol, lo cual como dijo Randal que nos compete a nosotros porque al final y al cabo son los futuros jugadores de nuestras selecciones nacionales e inclusive a nivel de Cantón los futuros nosotros. Si tenemos un chiquito que es bien coordinado, que tiene habilidades de expresa y lo trabajamos y lo desarrollamos en el fútbol enfocado hacia el objetivo que queremos llevarlo, entonces va a llegar a jugar ya sea Juegos Nacionales, inclusive hasta la primera edición de nuestro equipo Pérez Celedón o la misma espuma generareña. El curso se basa en un programa que viene implementando la Federación Internacional de Fútbol Asociado en todo el mundo y lo que busca es que los jóvenes aprendan conceptos del fútbol de una manera diferente y no solo jugando partidos. Lógicamente es eso, nuestra intención es equiparar a nivel del país conceptos, criterios, que a nivel de escuela se puedan trabajar este tipo de principios del fútbol y que bueno, que también lo que tocabas que me parece sumamente importante, que los niños lo vean como algo de diversión. Se nos olvida a veces que esto es un juego, queremos el simple hecho de nada más ganar, 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 competir y no divertirse y de la mano debe de ir la formación. Aparte que con este programa nosotros nos beneficiamos todo el país, tenemos la posibilidad de llegar a lugares que no llegamos muchas veces a hacer una visoría. A través de los educadores físicos podemos tener la posibilidad de la comunicación directa y que con esa comunicación pues ver más talento. Durante la capacitación se llevó a los docentes a la cancha del polideportivo de Pérez Celedón, donde practicaron y se divirtieron mediante juegos varios con balón. Sí, sí, correcto, eso es básicamente la idea, ¿verdad? Ante todo el fútbol debe ser 100% técnica, lógicamente la parte física es importante, pero en edades escolares debemos de ganar la parte física a través de juegos. Entonces no estar enfocándonos en que corran, en que salten, en que brinquen, sin el argumento de la pelota, ¿verdad? Está claro que pues todos esos factores, elementos de saltar, brincar son importantes, pero si los metemos con la pelota vamos a ir de la mano mejorando la técnica y eso va a ser sumamente importante. También es importante que los padres de familia entiendan que el fútbol debe ser un significado de diversión para los menores y no una obligación a ganar siempre, pues esa presión termina desmotivando a los estudiantes. Sí, eso es sumamente importante y es muy bueno hacer un llamado a los papás, digamos, el niño debe divertirse primero, es niño ante todo, debemos dejar de lado de que pensar en que nos va a salvar la familia y que ya vemos en nuestro hijo a un Keylor Navas a futuro y demás, que ojalá que sea así, pero no podemos adelantar procesos, no podemos marchitar esa flor tratando de que él se dedique a cosas que no son realmente importantes para él. Hay un escritor famoso que habla de que el niño lo más serio que hace es jugar, entonces con el juego viene la diversión, debemos de tener de la mano eso. Para el mes de octubre se tiene planificado un festival donde se pondrá en práctica con más de 200 niños, lo ha aprendido en esta capacitación.